Pese a que ya son tres las casas que se han derrumbado en el Centro Histórico, el presidente municipal de Zacatecas, Carlos Peña Vadillo, aseguró que aún están a la espera de que se concrete la reunión con los comités de las ciudades patrimonio en la Cámara de Diputados. Asimismo, dijo que en esta reunión se espera traer recursos para determinar de qué manera se le apoyarán a los particulares para evitar más derrumbes y solucionar esta problemática que aqueja el Centro Histórico. Bueno, primero las viviendas que se han colapsado, se ha estado trabajando obras públicas del municipio, servicios públicos municipales, protección civil, Junta de Monumentos, el INAH y la Secretaría de Infraestructura para poder hacer el retiro de escombro, para poder hacer los apalancamientos en las barras que están en riesgo, para poder advertir a las familias que se encuentran en zona de riesgo. Afirmó que actualmente se está llevando trabajos permanentes en los que se verifican las fincas para prevenir cualquier riesgo o cualquier consecuencia mayor. En ese sentido, Juan Antonio Calderas Alaniz, comandante de Protección Civil Estatal, aseguró que actualmente se tienen contabilizadas 29 viviendas con riesgo de derrumbe. Aunado a esto, dijo que se debe de modificar la manera en la que se les da el mantenimiento a estas casas, además de que hay dependencias estatales como el Sistema Estatal de Desarrollo Integral para la Familia, que actualmente está ofreciendo albergue a aquellas personas que puedan ser desalojadas de estas casonas. Hay un programa específico de mantenimiento que hace obras públicas del municipio y conjuntamente con CINFRA. Lo que pasó en Juan de Tolosa, ahí el techo tuvo un colapso y de acuerdo a la evaluación de estructuristas, tanto de Ligna como de CINFRA, inmediatamente nosotros acordonamos la área y cerramos. Ya la evaluación de ellos, que fue el domingo, fue el lunes, ya se dio la indicación de derribar parte, ya que tendría mayor riesgo a la población. Con imágenes de Guillermo Avilés, Claudia Belmonte, CNTR Televisión.